Ok, hola amigos y amigas, vamos a hablar de la final que va a estar mañana por cuanto resguarda el europeo sub-21 y aquí va a estar, ya hemos visto una marea, un montón de partidos con grande coeficiente técnico hemos visto la Francia, hemos visto la España, hemos visto la Holanda hemos visto muchísimos partidos, grandes técnicas, grandes espectáculos y ahora va a estar la final donde va por lo apunto Alemania contra Portugal ¿Cuál es la posibilidad de ganar del Portugal? porque el Portugal falta, no es un equipo que está muy presente en la final de un europeo sub-21 de hecho, si voy a dar aquí un vistazo en la tabla me dice que la última vez que el Portugal ha llegado a una final ha sido en el 2015 frente a Suecia, perdiendo a los penaltis 4 a 3 además en la clasifica, por cuanto resguarda ganadores de europeos sub-21 el Portugal se encuentra en la clasifica al lugar 11 por haber ganado dos veces el segundo lugar y una vez el tercer lugar para tanto decírselo, en la clasifica pone al primer lugar la España que ha ganado más títulos de cualquiera y al segundo lugar Italia y al tercer lugar Alemania la Alemania ha ganado dos veces el europeo, dos veces ha sido segunda por un total de cuatro presencias la Alemania, como ya he dicho, es una de las mejores selecciones de Europa y lo ha mostrado también desde los mayores en suma, el fútbol alemán es uno de los mejores, sin duda la Alemania que en este europeo sub-21 a mi juicio ha mostrado mejor eficiencia, más limpieza, más precisión sobre todo una selección que no ha parecido predecible al contrario es impredecible es un equipo que no tiene un hueco constante sino que tiene un sistema muy calculador de asaltar, digamos así, el adversario en un momento inesperado y con acciones fulmineas te ponen con una precisión increíble goles encima de otros goles es de verdad devastador es una máquina de guerra la Alemania y de verdad es impresionante y espectacular su juego te propone en suma un fútbol que de verdad está mucho más arriba de muchísimas otras selecciones aquí en esta final quizá habría debido estar también España quizá habría debido estar seguramente una Francia pero pues al final lo que ha concretizado efectivamente con los resultados y sin situaciones de suerte es sin duda Alemania la Alemania es la que a mi juicio merece de ganar este europeo el Portugal ha llegado casi a suerte un poco así no a la grande a la grande Portugal que hemos visto que con nosotros Italia estuvo en dificultad ¿por qué digo esto? porque si la Italia que no tiene este coeficiente técnico que tienen estos grandes como Holanda como España como Francia etc si no tenemos este nivel técnico y no obstante esto casi logramos ganarle a Portugal porque logramos empatar en los tiempos regulamentares y llevamos al Portugal a los tiempos extra y pues por errores de nuestra pésima defensa le dimos la oportunidad al Portugal de anotar dos goles por lo cual el partido terminó 5 a 3 entonces esto dice claramente que una selección más técnica más capaz podría derrotar sin tantos problemas al al Portugal por lo tanto yo veo favorecida sin duda yo estoy en pleno en plena convicción que va a ganar la Alemania la Alemania la veo mejor e incluso hasta ahora se ha presentado como la la mejor selección entonces yo doy por favorecida Alemania no tengo duda podría el Portugal ganarse esta final en una en una estrategia podemos imaginar podemos imaginar un Portugal que con estos partidos durante este europeo ha mejorado ha maturado y entonces ha encajado ideas ha visto sus errores y entonces podría ser que en esta ocasión frente a Alemania considerando que es una final de europeo podría suceder que el Portugal sea más cuidadosa podríamos imaginar un Portugal que vaya adoptando un sistema de catenacho para no permitirle de ninguna manera a la Alemania de anotar goles hacer manera que la Alemania pierda el control se vaya encabronando no logra meter gol por 40 minutos y entonces se desorienta por un momento deja un poco ingenuamente abierta su defensa y allí podría suceder que en un controcampo el Portugal agarre la oportunidad y vaya disparando incluso goles bombazos a distancia con una estrategia de este tipo podría eventualmente el Portugal ganarle a Alemania pero estas situaciones digamos así de grande genio muy estrategia no lo veo así de fácil podría suceder pero tengo mis dudas confío más en la Alemania porque la Alemania ya de por sí es muy calculadora y será más calculadora en esta final y va y Alemania nunca Alemania nunca da por descontado que el adversario va a ser derrotado la Alemania siempre pone en consideración que su adversario puede vencer puede ganar y entonces Alemania siempre busca y piensa y planea acciones para sorprender a sus enemigos para así decirla entonces yo confío en una Alemania que va en la final en esta final que va a estar mañana en una batalla fantástica la Alemania creo que va a ganar a la grande digo a la grande no que no tiene que esforzarse porque estamos siempre hablando de un rival que se llama Portugal o sea esto va tenido en cuenta no es que el Portugal es un equipo débil de lo contrario no habría llegado a la final el Portugal lo recordemos ha ganado frente a España que es un grande que es uno de los más ganadores de estos europeos sub-21 lo que es seguro 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 va a estar espectáculo técnica aquí se va a ver quien quiere ver el fútbol de alta calidad quien quiere emocionarse para ver grandes espectáculos grandes técnicas grandes jugadas tiene que ver a fuerza esta final no se la pueden perder además el horario está bastante optimal sea para nosotros en Italia que para los latinoamericanos porque el partido va a estar mañana a las 9 de la noche horario italiano el que significa que en América Latina aproximadamente estamos cerca de las 2 de la tarde por así decirla 1-2 de la tarde después depende si es Centroamérica Suramérica no lo sé pero en línea de máxima este el horario pues lo tienen que buscar checar pero si está y nada no sé que vosotros que piensan degan un comentario los veo para más partidos y videos cabrones chingones chao la próxima la próxima